hola 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 mis amigos y amigas de youtube bienvenidos una vez más a su canal todo lo encuentras aquí espero que estén súper súper bien en este nuevo vídeo te voy a enseñar cómo ganar dinero real en colombia por una aplicación llamada kawaii entonces lo primero que van a hacer es abrir su play store si no tienen la app y van a escribir aquí kawaii y sencillamente la van a instalar bueno ya la tengo instalada entonces la voy a abrir y lo primero copiar mi código de referido para que de esa manera así que aquí te voy a dejar mi código para que lo ocupe y te den tu recompensa entonces ya estás empezando a ganar vale entonces en la página en la página de inicio te va a aparecer de la siguiente manera entonces la abrimos y ella te va a aparecer una monedita al lado izquierdo te la vamos a abrir y allí cuando abre por escribir mi código que es kawaii 190 434 529 te van a dar una recompensa listo él se va a dar va reflejado aquí en el saldo entonces cómo te van a pagar o cómo vas a ganar dinero bueno sencillamente de dos maneras como dice ve vídeos y gana kawaii entonces le van a dar allí a ir y vas a ver vídeos y como vemos en la monedita va a empezar a girar entonces ella va a girar a medida que va girando te van a dar monedas que se llama kawaii wolf kawaii wolf aquí te van a dar unas monedas luego que ya tengas monedas si quieres canjear entonces mira acá dice kawaii wolf aquí te aparecen las monedas que te han dado por ver los vídeos te aparece todo el historial y si quieres canjear sencillamente le vas a dar allí canjear y le vas a dar al mate sencillamente le das canjear y esas monedas van a ir a tu saldo es decir como estamos en colombia se van reflejados a pesos colombianos y le vamos a ir allí confirmar esta es la primera manera de ganar viendo vídeos la segunda manera vamos a dar allí en invitar amigos cómo funciona esto entonces aquí donde dice código de invitación este es mi código pero ahí en cada cuenta de ustedes le va a aparecer el código de ustedes como lo van a hacer va a hundir le copiar y lo va a compartir con todas absolutamente todas las personas que usted conozca y va a hacer que otras personas descarguen la app y copiar su código cuánto vas a ganar por cada persona que invites bueno dice cómo ganar cinco mil pesos por cada persona te van a dar cinco mil pesos pero ojo mira que lo que tienes que hacer por el solo hecho de que tu amigo ingrese tu código te van a dar mil pesos imagínate mil pesos por cada persona que ingrese tu código solamente por ingresar imagínate que 100 personas ingresa en tu código serían 100 mil pesos imagínate sólo por ingresar el código ahora si la persona que ingresó tu código ve vídeos tres días sucesivos por tres minutos es decir diario tres días seguidos va a ver tres minutos cada día te van a dar 700 pesos si la persona ve los vídeos seis días consecutivos te van a dar mil trescientos pesos si ya la persona lleva diez días consecutivos diario viendo los vídeos por lo menos tres minutos te van a dar dos mil pesos dando un total de mil mil setecientos tres mil y cinco mil pesos por persona ahora haz la cuenta que tenga 100 personas registradas y que esas 100 personas ingresen o vean los 10 días seguidos pues los viendo los vídeos en la cuenta cuánto te vas a ganar por estas 100 personas entonces se puede vivir de esta aplicación es totalmente fácil es sencillo si tiene un poquito de trabajo nosotros tenemos que ser aplicados y tenemos que invitar a personas hacer que la persona ingrese y descargue la app también empiece a trabajar entonces qué vamos a hacer muchas personas invitan muchas personas bueno si le parece chévere descargan la app ingresa en el código nosotros pero qué pasa no las usa ya no fue nada más entonces qué tenemos que hacer por ejemplo yo acá en mis invitados que vamos a hacer por ejemplo a éste vamos a darle recordar que es que vamos a hacer vamos a darle vamos a recordar a nuestros invitados para que para que sigan viendo los vídeos diarios de esa manera ganan ellos y ganamos nosotros si nosotros vemos vídeos de nuestros invitados de los vídeos todos salimos ganando entonces de esta forma fácil sencilla podemos ganar y además que es una aplicación 100% real 100% seguro así que no olvides ingresar mi código kawaii 190 434 529 y te van a dar una recompensa si te gustó dale like comparte y si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal un saludo desde colombia huila palermo hasta luego y que estén súper bien